Señores, y ya es de manera clara lo que la presión, ustedes saben que yo todos estos días he hablado de la presión que tiene la ONU, los Estados Unidos y esa grande potencia contra la República Dominicana y el asunto de los haitianos. Ahora, debo decirles que, miren como dice aquí, la ONU pide aceptar, oigan esto, el país está, la gente no tiene ni idea, la ONU pide aceptar a haitianos como refugiados. Mirenlo ahí, Haití ha experimentado una oleada de violencia de banda en las últimas semanas cuando los haitianos esperan la instauración de un consejo presidencial. La ONU dice que República Dominicana, primero había dicho y había advertido que República Dominicana no podía deportar a los haitianos. O sea, en una grosera intervención en los asuntos internos de la República Dominicana y en una actitud de doble moral que juega esta institución y les voy a decir más adelante por qué. Estados Unidos, ustedes recuerdan unas imágenes de unos comisarios y alguaciles cayéndole atrás a haitianos cerca de la frontera con México y dándole latigazos en caballo y cayéndole atrás y golpeándolo y humillándolo y cometiendo todo tipo de acciones y la ONU no se pronunció contra esas acciones de Estados Unidos, que lo deportó a todos. Pero la Bahama y todos esos países han estado deportando todos estos días. Bueno, no les voy a ir más lejos. En el día de ayer agarraron, o hoy, en la isla Turcas y Caico, agarraron 95 haitianos, lo interceptaron en una yola que iba, porque ellos están yendo a donde puedan llegar, porque es un estado de desolación. Entonces, yo lo tenía por aquí, agarraron 95, pero miren, ellos están presionando, la gente no tiene ni idea de la presión que está recibiendo la República Dominicana, porque ya es sin disimulo. Miren cómo dice el periódico El Nacional, la presión de la ONU, y detrás de eso está Estados Unidos, ustedes pueden estar seguros, sin disimulo, miren aquí, y yo les voy a presentar algunas imágenes ahorita, que ustedes se van a quedar anonadados. Presión ONU sin disimulo. O sea, y ellos no disimulan. Dice que la ONU no disimula sus presiones al gobierno dominicano para que acoja como refugiados haitianos en riego. Es decir, si este país acepta refugiados haitianos, medio Haití se mete para acá y hay que aceptarlo como refugiados. Y a esa gente hay que mantenerlo, a esa gente hay que cubrirle su gasto, a esa gente hay que buscarle alojamiento. Y eso, miren señores, yo lo he repetido todos estos días, el momento más delicado en muchos años que la República Dominicana está viviendo, lo está viviendo ahora. Porque la gente se preguntará, mucho porque no conocen estos menesteres, ¿y qué importa que presionen, no hacerle caso? No, no. Ahorita vienen las presiones y los chantajes y las sanciones. Si, por ejemplo, estas agencias y estos gobiernos siguen presionando para que República Dominicana acepte lo que ellos quieran con el caso de Haití, ustedes saben cómo han actuado esas instituciones, cuando quieren, y más cuando ven al más débil, imponerle sanciones. Ahorita dicen, bueno, queda suspendido el comercio con República Dominicana. Hay un bloqueo económico contra República Dominicana porque no acepta ciertas resoluciones de las Naciones Unidas. Incluso, ellos lo están pidiendo así de manera informal, pero si se sometiera a una resolución de que República Dominicana tiene que aceptar refugiados haitianos y no deportación de haitianos, y República Dominicana no entiende que violenta esas resoluciones, ellos pueden inventarse, bueno, miren, los países miembros de la ONU, queda prohibido negocio con República Dominicana, y eso el país, eso habría que saber hasta dónde este país resistiría a eso. Miren, como tienen a Cuba, que lo de Cuba no todo es, como quieren decir los dirigentes de la Revolución Cubana, por el bloqueo. Cuba está sin electricidad ahora y pasando hambre, pero hambre de verdad. Ha habido protesta en los últimos días. Yo no voy a decir que todo sea culpa, porque el bloqueo ha tenido que ver mucho. Han estrangulado ese país. Lo han estrangulado y lo mantienen con un bloqueo criminal. Esa es la verdad. Pero, supóganse ustedes que nos cierren todos los caminos comerciales, todos los caminos de negocios, y una serie de sanciones más que están impuestos a imponer esas poderosas naciones contra países que no se adhieren a sus intereses o a sus dictados. Ustedes han visto las situaciones de un país tan grande como Venezuela y otros países que, tanto las Naciones Unidas como el propio Estados Unidos, le han impuesto sanciones y muchísimas situaciones difíciles. Y ello va a seguir la presión. Yo no sé hasta dónde. Y hay que, como dicen mucha gente, cruzar los dedos para que los que gobiernan puedan resistir esa presión y no aceptar cosas que metan este país en un lío de marca mayor, que quedemos entrampados y después no podamos salir de ese lío. Porque hay un rechazo generalizado del país y de sus diferentes representantes que dicen que no aceptan esa presión de la ONU, de que el país, nadie ha sido tan solidario con Haití como la República Dominicana. Pero, ¿y por qué ellos, que son países que están en mejores condiciones, que tienen mayor territorio que República Dominicana, no aceptan que los haitianos vayan allá? ¿Por qué la presión es nada más con República Dominicana? ¿Por qué ellos no presionan a esos otros países que inmediatamente llegan a un haitiano y los deportan? Y usted no ve que tienen una presión contra ese país. La presión es nada más contra República Dominicana. Y debo decirle, yo le voy a presentar esto, que en un reportaje de hace unos momentos, un periodista del periódico El Nacional de ahora, desde Pedernales, denuncia que ya en Pedernales, y ustedes van a ver las imágenes, están cruzando decenas y centenares de haitianos como refugiados. Yo le voy a presentar esto porque se está jugando una pelota caliente que la gente no tiene idea. La gente no tiene idea de la pelota que se está jugando, una pelota caliente, 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 que el país tiene que estar preparado para situaciones que uno no quisiera ni siquiera. Miren, la provincia de Pedernales se ha convertido en un campo de refugiados haitianos en los últimos días, donde el 90% de las viviendas de cinco sectores son habitadas por mansos y cimarrones. Yo le voy a presentar el reportaje que hace el periodista desde Pedernales y las imágenes que presenta. Miren, el país tenía tiempo que no vivía. La gente no tiene idea de lo que se está viviendo en este momento y la presión de República Dominicana y lo que esto pueda desencadenar. Miren esto. Este punto fronterizo se ha convertido en un campo de refugiados haitianos en los últimos días, donde el 90% de las viviendas de cinco sectores son habitadas por mansos y cimarrones. Los sectores, los cayucos, los guayacanes, campo de aviación, la 40, el tanque, la mina, los altagracianos, entre otros, fueron acaparadas por haitianos que incluso los pocos dominicanos que quedan le llaman altagraitianos. Por la zona de los Robles, los altagracianos y la 40 pasan diarios cientos de haitianos que incluso aseguran residentes que se colocan chalecos de los usados en construcción para pasar desapercibidos. El temor de los que habitan la zona lo manifiestan tras formular denuncias por temor a ser sorprendidos a medianoche, en tanto que en calles, avenidas y callejones se observan los haitianos, algunos con negocios de tarantines, industreros en las calles, motoconcho y otras acciones. Una de las cosas que manifiestan los habitantes de Pedernales y que no quisieron salir en cámara es que esta zona se enmarca en el desarrollo turístico y esto afronta la realidad que vive Pedernales. Bueno, señores, miren, señores, miren, se está jugando una pelota caliente. Lo de Haití, yo lo dije el otro día, es un incordio para la República Dominicana, es una situación difícil, la presión va a ir en aumento porque ya hay una decisión, ya parece que hay una decisión que la República Dominicana tiene que cargar con la situación de Haití y Haití está cada día más deteriorado, ingobernable, eso es un infierno y bueno, señores, démosle seguimiento a esto, démosle seguimiento y ojalá no suceda lo peor lo que mucha gente ha pensado en un momento dado.